A las policarpas y manuelas, a las guerrilleras colombianas No te vayas guerrillera, no te marches compañera Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía No me dejes... Hay todo un pueblo que lleva 52 años a la espera de la paz Y que ha batallado incansablemente por ella Muchísimos de sus hijos e hijas quedaron camino a ese objetivo Y otros muchos permanecen entre rejas en las cárceles del país o en el extranjero Nuestro compromiso indeclinable con ese pueblo Debe ser ratificado en este evento de manera terminante Nuestra preocupación principal ha de ser como conseguir que la paz se convierta en una realidad en nuestro país Colombiaco Baker Procesoaren Eguzaketek Urte Batzuk Iraunondoan Horten, uratxan diak emanak izan dira bi partietatik Gobernuaren gandik eta far, epe, erakunde armatoren gandik Gobernuarekin adostudik, far gerakundeak antolatudu Bile amargarren eta historian azkena izan den fronferentzia Tokiko eta kanpoko prentsak onbilatuz Akreditazioak lortzeko sortea izan dugu not Beraileken egun batzu pasatuko ditugu Beraileak bezala bizziko gira Edo gehiago, beraileken bizziko gira Esto aquí es el economate Aquí llega la economía, nos la traen Y aquí se reparte equitativamente para las unidades que haigan Se nombra un economo para que distribuya Según las raciones que haigan Entonces las personas que hagan en el campamento Se distribuyen las raciones para los rancheros Dos años unito en el Partido Comunista Legano Y después de los dos años Entonces ya me di cuenta como era la lucha Por qué lucha la guerrilla de la FARC Entonces como me di cuenta que era una guerrilla Que luchaba por los intereses Por defender los intereses de las clases pobres De las menos favorecidas por el estado Entonces me gustó Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores Y críticos gratuitos Las FARC nos hallamos muy lejos De ser una organización de exclusiva naturaleza militar Regida por los caprichosos criterios De un cuerpo de mandos ambiciosos Si algo nos ha caracterizado Desde nuestro mismo nacimiento Es precisamente nuestra naturaleza Rigurosamente política Fundada en la más amplia democracia Con unos lineamientos políticos, militares y culturales Tejidos por el conjunto de sus integrantes Desde sus primeras conferencias nacionales Pues nosotros hay veces mantenemos Acampamentados Hartos Como también hay veces que mantenemos Comandos poquitos, pequeños Un comando puede ser seis unidades Un comando puede ser de tres Como también se rejunta todo el frente Se va a hacer cualquier acto político Cultural Pero también hay misiones que le corresponde a uno solo Y sale uno a la población Y la misma población lo cuida a uno Siente uno el apoyo de ellos Siente el aprecio de ellos Siente que uno es familiar de ellos Que las FARC siempre hemos pregonado el respeto a la población civil A sus intereses y bienes por encima de cualquier circunstancia Que esa población A la que conocemos con el nombre de masas Ha sido por tanto nuestro soporte fundamental A lo largo de todos estos años En nuestra experiencia reposan millares y millares de ejemplos En los que familias campesinas, indígenas, negras O de condición humilde del campo y la ciudad Nos han brindado apoyo incondicional Y protegido nuestra fuerza Y a sus integrantes de múltiples maneras Aún a riesgo de su propia vida o libertad Amenazadas permanentemente por la furia De las fuerzas estatales o paramilitares Muy importante, muy emotiva Estimulante el discurso del camarada Timoleón Jiménez Comandante de las FARC Se creó, hay un microquima emocional Que expresa todo el interés y la expectativa que tienen los guerrilleros Elegidos democráticamente a la conferencia nacional de las FARC Bueno, las conclusiones van a ser reafirmativas de los acuerdos en La Habana Pero esta conferencia tiene que potenciar Estas conclusiones para que no solamente sirvan para la transformación de la guerrilla en propuesta política Sino que también incida en forma determinante en cambiar el país Los destinos de la patria Hacia una nueva Colombia Desde muy pequeño, digamos Miré el tema de la violencia Aquí en Colombia Miré el tema de desempleo Miré el tema de falta de oportunidades Miré ese tema como Eso como lo miré Y me dolía mucho mirar campesinos muertos Por manos de paramilitares Y eso fue lo que más me llevó a estar aquí en la FARC Y así Eso ha sido las partes más duras que yo he visto Duras por qué? Porque es que eso crea un problema psicológico Y si uno no lo sabe gobernar Pues seguramente lo hace ir De la FARC Del susto, del nervio Pero yo fui uno que yo supe controlar Supe controlar los nervios Ese problema psicológico Que le da la persona Cuando Imagina usted Caer en un borbandeo Donde mueren 37 Y son los compañeros Los hermanos de uno Realmente Pues eso es muy duro Gracias al movimiento Pues Me formaron Me dieron lo que soy Un guerrillero ya hecho y derecho Con capacidades Condiciones de lucha Con una Mente abierta Frente a las cuestiones políticas Todo eso lo obliga A que uno tiene que entender Que si, si es posible Que esto no es Un Esto no es un grupo de delincuencial Como lo tildan los medios En esta guerra No existen Vencedores Ni vencidos Al tiempo que nuestros adversarios Se ven obligados A reconocer nuestro derecho Pleno al ejercicio político Con las más amplias garantías Para nosotros Es claro Cómo Y por qué Lo hemos conseguido Y queremos Que aquellos Que todavía Tienen dudas Sobre nuestra lucha Se acerquen Y palpen Y palpen La voluntad Que nos asiste De entregar Todas las energías Por el nuevo país Que sueña La mayoría De colombianos Y colombianas Esperamos De que el conjunto De la guerrillerada De las distintas estructuras Nacionales Los bloques Los frentes Las columnas Las compañías Y guerrillas Que mandaron delegaciones Se unifiquen Los criterios Y salgan Las mejores conclusiones Para el pueblo colombiano Que anhela la paz Para toda la sociedad Bueno Fundamentalmente El proceso de paz Pues No tanto Para uno Como persona Si no Voy a hablarlo Colectivamente A nivel nacional La paz En estos momentos Con las FARC Es la paz Para Colombia Eso significa No porque nosotros Estamos en guerra Contra Colombia Contra el pueblo Sino porque Los militares El estado Está en guerra En contra del pueblo A ver si Realmente El gobierno Cumple Con lo acordado Si no cumple Con lo acordado Seguramente Así nosotros No nos alcemos En arma Porque ya estamos Muy viejos Pero Habrán otras generaciones Que se van a Se van a armar Y se van Van a continuar La guerra Porque entonces Si sigue el desempleo Sigue la falta De educación Sigue negándole la salud A la población Siguen El pobre Lo mismo Y entre más Más pobres Y ellos Más ricos Pues seguramente Van a haber Otras generaciones Que se van a armar Y se va a volver A formar Guerrilla Habrá que Homenajear A todas Y cada una De las organizaciones Y personalidades Hombres y mujeres Que de manera admirable Levantaron durante años Las banderas De la solución Política En los más variados Escenerios y eventos Arrastrando Tras de sí A crecientes multitudes Que lograron Posicionar En el imaginario Colombiano La necesidad De un acuerdo Final De paz Bueno La vida personal Pues seguramente Va a seguir Dependiendo del movimiento Porque yo no me voy a Salir para allá Y yo me voy No Solamente El movimiento irá Obviamente Que me va a cambiar El estilo de vida Claro Porque yo ya voy a Dormir en una casa No voy a estar debajo De este plástico Seguramente Que voy a tener Alguna compañera Bien sea civil Bien sea una guerrillera Que pueda compartir con ella ¿Sí? Seguramente Pues uno ya va a poder Dedicarle tiempo Si va a tener un niño Un hijo Pues dedicarle tiempo Y segundo Pues dedicarle tiempo También a mi familia Pero sin olvidar La parte fundamental Que es la lucha política En primer lugar El análisis Y refrendación Del acuerdo final Que hemos suscrito A fin de que adquiera Carácter vinculante Es decir Que sea de obligatorio Cumplimiento Para toda Nuestra guerrilla Y en segundo lugar Producir las disposiciones Políticas Y organizativas Para iniciar el tránsito Hacia un partido O movimiento político Dentro de las cuales Se encuentra La convocatoria Del Congreso Constitutivo Que deberá definir El programa El estatuto Y la dirección Política Hay todo un pueblo Que lleva 52 años A la espera De la paz Y que ha batallado Incansablemente Por ella Muchísimos De sus hijos E hijas Quedaron Camino A ese objetivo Y otros muchos Permanecen entre rejas En las cárceles Del país O en el extranjero Nuestro compromiso Indeclinable Con ese pueblo Debe ser ratificado En este evento De manera terminante Nuestra preocupación Principal Ha de ser Cómo conseguir Que la paz Se convierta En una realidad En nuestro país Espero La refrendación De los acuerdos Porque Eso es lo que Está esperando Colombia Eso es lo que Está esperando Todo el movimiento Social Toda la gente Que nos ha acompañado En el transcurso De estos Cuatro años De conversaciones Y en general El campo colombiano Que es el que Ha sufrido La guerra Directamente Es el que Mayor perspectivas Tiene El campesinado De que Se logre La materialización De la reforma Rural integral Hacia un nuevo Campo colombiano Esa es La expectativa Pues es De la gente Yo creo que Creo o no Estoy segura Que lo vamos a Las vamos a Llenar Porque hombro a hombro Con ellos Vamos a trabajar Porque esto se materializa Los anhelos que queremos Cumplir allá en La Habana Invitamos todo el pueblo De la nación colombiana Paz para la patria amada Para la gente bella Que ilumina Y alumbran como estrellas Que el camino De la paz Y es la solución No queremos vivir Mala guerra En nuestra nación Hombre Pero también Las mujeres Que son las que nos ayudan Que a nuestra lucha Conmueven Que sigamos Sin descanso En el camino Llevando en nuestra memoria A todos los que han caído Y para aquellos Que hoy se encuentran en prisión No son las que en Colombia S son las allá en el exterior Porque ese Si es un dolor inmenso Que llevamos La lucha del pueblo vasco Es un referente Porque primero Es una lucha milenaria De una nación Que ha sido sometida Que ha sido dominada Que no ha podido Por ahora Alcanzar su plena independencia Nosotros Siempre hemos sido defensores De un principio Que contiene Todo el espíritu revolucionario De apoyo a la lucha De los pueblos Por la autodeterminación Por la liberación Por la independencia De los cambios De nuestros pueblos Lo desean Y así lo quieren En América Latina Siempre hemos visto Con mucha simpatía La lucha De este pueblo Y Todas Todos los esfuerzos Que históricamente Han desarrollado En busca de alcanzar La liberación Para su patria Nosotros Hablando un poco de vasco Yo les podría decir Cora Euskal Herria Mascatuta Cora Por favor Gracias por ver, Hola 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 ¡Suscríbete!